Música Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y generar más oportunidades, el Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, intervino un escenario deportivo en la vereda Alchuzo. La iluminación adecuada con un transformador, dos postes y cuatro proyectores de 400 vatios fortalece rotundamente el sentido de este lugar. Bueno, aproximadamente hace tres meses hicimos la solicitud al señor alcalde, él nos colaboró con esto y las instalaciones se demoraron aproximadamente cinco días. Los niños vienen día de por medio por el horario escolar y los jóvenes y los adultos vienen casi todos los días, menos en invierno, pero vienen muy permanentes. Si Dios quiere, finalizando la clásica de ciclismo campesino, vamos a iniciar con la Secretaría de Deportes el campeonato que queremos hacer interveredales. Se beneficiaron 130 familias de acá de la vereda y fuera de esta vereda vienen veredas aledañas en las horas de la noche a jugar y están muy integradas. La primera vez que les colocaron la iluminación, sí, pasó mucha gente a jugar. Bueno, referente a la cancha, muy bueno, porque antes no se hacía eso. Ahora la gente va a la cancha a jugar. Yo les pagué a todos, nosotros les agradecemos en nombre de la vereda que hicieron una labor muy bonita. La idea es con frecuencia consolidar espacios más seguros y más saludables. En el Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, lo estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!